Feliz Domingo para todos. Este es el segundo Domingo de Adviento. En su pedagogía, la Iglesia nos conduce por cuatro domingos que van aumentando, acrecentando la luz hasta que llegue el Día de Cristo. La Navidad es el Día de la Gran Luz, es cuando nace para nosotros el Sol que viene de lo alto. Pero, para recibir con provecho esa luz, nos vamos preparando a lo largo de un itinerario que es precisamente el Adviento. Uno de los maestros, uno de los guías en este camino nuestro del Adviento es el que aparece hoy en el Evangelio, capítulo tercero de San Lucas, San Juan, llamado el Bautista. Y es así llamado, porque lo que más se recuerda de su ministerio es precisamente aquel bautismo que él celebraba a las orillas del río Jordán. ¿En qué consistía ese bautismo? Un llamado a la conversión. Un reconocimiento de que somos pecadores. Un reconocimiento de las consecuencias de nuestros pecados. Y un acto absoluto de confianza en que Dios, así como somos, puede recibirnos y puede hacer algo con nosotros. El bautismo es como una muerte simbólica. Hundirse en las aguas es algo así como desaparecer bajo el torrente, como lo que sucedió a los egipcios. Recordamos que cuando salieron los hebreos de allá de Egipto, al llegar al Mar Rojo, los israelitas pudieron pasar sin ningún problema. En cambio, los egipcios encontraron difícil atravesar ese soporte, ese banco del Mar Rojo. El suelo se volvió lodo para ellos y luego fueron sepultados por las aguas. Ser sepultado por las aguas es entonces reconocer que somos pecadores, que no somos de los buenos. El bautismo es el reconocimiento público de que no somos de los buenos. Pero por otro lado, es el reconocimiento de que somos los necesitados, somos los indigentes. Y además, después de sepultarse en esas aguas, después de hundirse en ese lodo, los egipcios murieron. En cambio, nosotros, a los pies de Juan Bautista, podemos salir de las aguas. Es un símbolo muy poderoso. El pecado no tiene la última palabra. Dios puede hacer algo conmigo. Dios quiere hacer algo conmigo. Esta simbología potente del bautismo está unida a un lugar. El lugar de predicación de Juan es el desierto. El desierto aleja a Juan del pueblo. Los gritos de su voz enamorada de Dios acercan a Juan al pueblo. Hay una distancia, que es el desierto, y hay una cercanía, que es la potente voz de este predicador. Eso tiene también el Adviento. Al mismo tiempo, requiere de nosotros una actitud de desierto. Algo debe cambiar en nuestra vida durante estos días. Algo puede y debe cambiar en nosotros durante este tiempo. Para que también nosotros, escuchando con mayor profundidad esa voz recia de Juan, seamos llamados al reconocimiento de nuestros pecados, pero sobre todo a la esperanza de la salvación. Juan Bautista, gran maestro, gran guía en nuestro Adviento.